bueno estoy aquí en este barrio pelucón que supuestamente tiene que ser un barrio ordenado yo como autoridad tengo que hacer respetar las leyes no pueden botar basura no pueden dejar la calle sucia o que tener controlado en un lugar donde hay ingenieros abogados que son mire cómo tienen esa basura no le da ni vergüenza esta gente pero no importa uno tiene que caer uno tiene que caer para ver quién es el responsable de esa basura que han dejado apotada ahí pero allá parece que viene uno ya parece que no deja nomás que me lo voy a cazar que no puede botar la basura aquí en la ciudadela ahí viene caminando déjame lo que me lo me lo voy a fichar ya mismo déjalo nomás aquí no pueden estar botando basura en este barrio pues ñaño no pueden pero se lo ve quebradote pero no importa hey señor por qué bota la basura usted ahí como aquí es basurero aquí y qué no sabe leer qué y qué sabe leer de qué lea pues lo que dice no convertir el sector en basurero qué dice más abajo sacar la basura después de las seis son las cuatro y ahora usted tiene que recogerla y llevársela recogerla toda pues como buen ciudadano yo me he botado toda esa basura pero yo he botado en la fundita nomás pero es que usted es el que pago piso ahorita porque usted ya me lo encontré yo aquí tengo que llevármelo preso yo yo soy la autoridad municipal ando controlando quién bota la basura ahorita no claro porque ese frío pues ñaño esa churra no pues no él va a tirar aquí como alguito como si le manda a chiro crees que yo me voy a dejar comerse por un dólar hable serio ñaño no pues cinco dólares si andamos en el carro andamos como cinco más a dos dólares por uno no pues por una fundita de basura ya me llevo mi funda entonces ya me llevo mi funda pues sabe qué ñaño arreglemos arreglemos mira sabe qué por esta vez te la voy a perdonar no te pago entonces no pues cómo es eso dame la por lo menos para comprarnos unos unos corbichitos ahorita ya que tú eres un manchilo que no tiene plata tú eres un chico no te muevas a dar cinco si tú andas cinco dólares por una funda de basura ya no te doy nada y llévame preso llévame preso o sea a dónde lo meto a este man si no tengo tú no entras ni en el carro pues cómo te llevo preso ahí te queda la basura y punto sabe que ñaño sabe que ñaño arreglemos no pasa nada anda bota toda la basura que tú quieras bota la basura que tú quieras ya 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 chau 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 5 dólares me valió y se apende es a botar basura ahí primera vez que pago por botar la basura antes me pagaban a mí por botar basura y ahora tengo que pagar yo por oye devuélame mi plata ey ey devuélame mi plata no pasa nada